¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Cookies Simulator. Amigos, pues vamos a continuar con este juego de simulador de cocina. Recompensas diarias ya lo tenemos. Así que vamos a darle jugar y creo que ese platillo ya lo tenía... A ver... Creo que sí, eh. A ver... Para este platillo necesitamos mil mililitros. Ok, creo que este platillo lo habíamos dejado incompleto. Ahí está. Mil mililitros. Vamos a llevarlo hacia acá. A ver... El filete. El filete, el filete, el filete. Tenemos aquí un filete. Prendemos. Y tiene que estar durante 60 segundos. Ya lo marinamos con sal y pimienta negra. Y le pusimos aceite de girasol. 10 mililitros. Así que... Sal 20 gramos y patatas. Ok. Sal, sal, sal. Aquí tenemos la sal. Aquí está la sal. 20 gramos. Vamos a llevar la olla a donde están las verduras y patatas. ¿Cuántas? 300 gramos. 150 y 150. Me imagino que son 300 gramos, ¿no? Dice... Dice... Al plato. Servir caliente. Cuesta durante. 120. Ok. Uy, 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 uy. Se me está quemando esto. Híjole. Muy rápido. Los 60 segundos, eh. No, no, no. ¿Qué haces? Ok. Durante 60 segundos. Pero ¿por qué este no me lo marca? Ahí está. Ahí está. Necesito más tiempo, eh. Así que vamos a comprar tiempo. Ok. Tenemos un poquito más de tiempo. Para no estar tan, 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 tan a las prisas. Ok. Necesitamos 120 gramos. Pasa las patatas al plato. Servir caliente. Ok. Tienen que estar las patatas en el plato. Dice... Frío durante. Pasar a un plato y servir caliente. Tenemos el plato. No más esto aquí. Híjole. Ojalá y no se me haya quemado, eh. Ahí está. No sé si se le cayó el... No sé si se le cayó el... Creo que no. Creo que no lleva... Creo que no lleva el aceite. Ok. Vámonos acá. Durante 120 segundos. Apagamos. Apagamos. Luego llevamos el plato al plato. ¿Qué vamos a poner esto aquí? Yo eso lo veo quemado, eh. Espero que no esté quemado. Ahí está. Me imagino que eso no se tenía que licuar, ¿no? Vámonos. Vámonos a ver qué pasa. Servido... ¡Qué plato tan más horrible, eh! Esto es fantástico. Dice... Ok. ¿Estuvo bueno? Pues parece que sí, eh. Parece que sí. Ok. Recuerda más tarde. En ese nivel puedes desbloquear un plato nuevo. Trucha al horno. Ok. Desbloquear por 10 segundos. Pues no te... Voy a tener que ver el... El... El video para poder desbloquear el... El nuevo platillo. Ok. Ya lo tenemos. Bien. Próximo plato en 22... En 22 segundos. A ver qué tenemos aquí. Ok. Pero este... Este numerito, ¿qué? Es el nivel... Ah, ok. Soy nivel 3. Nivel 3 en Masterchef. Ok. Vamos a ver qué... Qué... Qué platillo nos... Vamos a tener que preparar. Y es... Este. Correcto. Primero... Vamos por la trucha. Ok. Ahí la tenemos. Sazona con pimienta negra. Ok. Vamos a... Dejarla... Aquí. Y necesito... Ah... Pimienta negra y tomillo seco. Pimienta negra tenía aquí. Pimienta negra. Necesito 5 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. De ahí... Tomillo seco y eneldo seco. Tomillo... 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 Tomillo seco. 1, 2, 3, 4... 5... Ok. De ahí... Necesitamos eneldo. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y se pone en una bandeja... De horno. Bandeja de horno. Ok. Ok. Hornea durante 90... Noventa... Se... Hornea durante 90 segundos. Sazona con rábano picante seco. Ok. Me imagino que aquí debe ser el horno, ¿no? Sí, porque esta es la estufa. Este es el horno, ¿no? Ok. Durante 60 segundos. Sazona con rábano picante seco. Ok. Rábano picante seco. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos para acá. Pasa un plato... Para servir caliente. Limón. ¿Dónde consigo limones, eh? ¿Dónde consigo limones, eh? Limones. Pero, ¿dónde consigo limones? ¿Dónde consigo limones? No inventes. No tengo limones. Uy, se me está quemando. Se me está quemando. Dios. Mira, 90 segundos. Ok. Sazona con el rábano seco. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Pasamos a un plato. No, no, no. Deja esto aquí. Ok. Pasa un plato para servir. Corta limón. 80 gramos. En cuartos de 20 gramos. Pasa el plato. Adereza con hojas de perejil. Las hojas de perejil sí están aquí. Ahí está. Hojas de perejil. 6 gramos. 6, 6 gramos. No puedo agarrar de más. 6 gramos, pero... Pero limón. ¿Dónde chunches agarro limón? Esto de aquí es cebolla. Cebolla no quiero. Aquí hay tomate. Pero limón no hay. ¿No hay limones? Ah, mira. El limón está aquí. Y tenemos que picarlo. Limón de 80 gramos en cuartos de 20 gramos. Ok, 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 ok. Ya, ya, déjalo aquí. Ahí está. Servido. Servido. Ok. Sí. Pues sí, sí lo hicimos, ¿eh? Sí lo hicimos. No fue tan espectacular como el otro, pero sí... Sí lo hicimos. Perfecto. Perfecto. Uy, pensé que se me acababa el tiempo, ¿eh? Trucha al horno. Muy bien, próximo plato en 24 segundos. Pero chicos, creo que aquí vamos a dejar el video de hoy. La verdad que estuvo muy interesante. Ya tenemos estos dos platillos. Bueno, este ya lo tenía un poquito avanzado. Pero pues hoy preparamos la trucha al horno. La verdad que me faltó un poquito más de presentación. Creo que son tres pedacitos los que hay que servir. Creo que la papa igual hubiese sido bueno fileteada. No sé. Pero bueno, el caso es que nos quedaron buenas las comiditas. Y podemos desbloquear el Burj ucraniano sencillo. Así que vamos a dejarlo desbloqueando para el próximo video. A ver. No lo puedo. Ah, ok. Necesito nivel 4 para poder desbloquearlo. Pero bueno chicos, si el video les gustó, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y pues nada chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.